¿Quién se lleva la felicidad? ¿Por qué todos corremos detrás del dinero, del azar, de la gloria, de rezar? ¿Quién se salva cuando nadie se salva? ¿Quién se lleva la felicidad? ¿Por qué resuena el eco de todas esas vidas que nunca fueron mías? ¿Se desangran cuando todo está en calma? Efimera Se escapa entre las yemas de mis dedos Siempre llega cuando menos me lo espero Como un beso en una nevada de enero Dicen que estás en ver que hay más en donde otros ven menos Y en ser el tuerto en un reino de ciegos Y yo que te persigo y nunca llego Quizás ganar no era llegar primero Sacrificar la reina del tablero Por mi bien hice mudanza Y ahora bailo cada noche con mis miedos Y ahora bailo cada noche con mis miedos Efimera Se escapa entre las yemas de mis dedos Siempre llega cuando menos me lo espero Como un beso en una nevada de enero Dicen que estás en ver que hay más en donde otros ven menos Y en ser el tuerto en un reino de ciegos Y yo que te persigo y nunca llego Y nunca llego Calma, tumbados Miro tus manos Descifrar las líneas de la vida Interpretando su ironía Improvisando Me quedo con tu luz de contrabando La felicidad La felicidad es un camino Que no está señalizado Efimera Se escapa entre las yemas de mis dedos Siempre llega cuando menos me lo espero Como un beso en una nevada de enero Dicen que estás en ver que hay más en donde otros ven menos Y en ser el tuerto en un reino de ciegos Y yo que te persigo y nunca llego Y nunca llego Y nunca llego